Eso, adelante, denle un fuerte aplauso para que se anime, un aplauso Allí están, eh, allí están La futura pareja ya presentes Ahora toca el turno a Mariana Galván y Dayana La cero bajará, es tiempo para amar El tiempo de mar, es tiempo para sentir Y decir, sin hablar, y escuchar, sin oír Un silencio que rompe el aire en mi Ahora recibimos con un fuerte aplauso a Agüero y su mamá Fuertes los aplausos para recibir a Agüero y su mamá No, 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 no No, no, no me canses de mi malo juega De nuevo a Huerta, ponemos la presencia de sus papás de la quinceañera El señor Arturo y Juana Fuertes los aplausos, gritos Este temo va preparado especialmente para Karina y su papá por supuesto para su mamá Juanita ¿Quiere llorar? ¿Quiere llorar? ¿Quiere llorar? Denle un fuerte aplauso, eh, porque se anime Que se quede al centro de la pista Quédate al centro de la pista, güey Dejar que nuestros hijos crezcan para ver cómo la que fuera alguna vez una bella se convirtiera hoy en una mujer Anoche desperté y cantar con las de qué Pues te quería ver Miña, tu última vez La muñeca que dormía junto a ti Ya no la miré Tampoco tu carita infantil Me siento triste Voy a perder Aquella niña que era niña mujer Pero contento Estoy tan fiel Porque mi nena va a ser mujer Anoche desperté A tu cuarto A tu cuarto me acerqué Pues te quería ver Niña, por última vez La muñeca que dormía junto a ti Ya no la miré Tampoco tu carita infantil Tampoco tu carita infantil Me siento triste Me siento triste Me siento triste Voy a perder Hasta ahí con el bal, señores Fuertes los aplausos para Karina Y por supuesto para la familia Galván La familia Pérez Ahora le pedimos de favor a Karina Que pase por acá Al frente donde está la pantalla Tienen una sorpresa para Karina Para la quinceañera La sorpresa de parte de sus papás ¡Suscríbete!